Todo el mundo le cuenta que el relojito nunca se para Y cuando voy por la calle nunca viste lo que rumora Ahí viene ese presumido que el relojito nunca se para Ahí viene ese presumido que el relojito nunca se para Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí va el que no se le para, su relojito tan fino Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para Ahí va el que no se le da la mano Yo tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido Pero lo que más me gusta es el relojito que va contigo Me lo regaló Rosaura y me voy imprescindido Y a todos los dos le cuentan que el relojito nunca se para Y cuando vuelvo a la calle la gente lo que lo mola Ahí viene ese presumido que el relojito nunca se para Ahí viene ese presumido que el relojito nunca se para ¡Cállene! Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para Ahí va el que no se le para, su relojito también Ahí va el que no se le para, ahí va el que no se le para Ahí va el que no se le para, su relojito también Ahí va el que no se le para, su relojito tampoco se para A ustedes no se le para, a ustedes no se le para A mí ya no se le para, a mí ya no se le para, a mí ya no se le para A mí ya no se le para, a mí ya no se le para, tu relojito también A mí ya no se le para, a mí ya no se le para, su relojito también Con permiso, gracias ¡Hasta la próxima!